Hoy, ¡Hola, chef! El chef Ramsey se dirige a Arizona, donde visita uno de los restaurantes más limpios en la historia de pesadilla en la cocina. ¿Esto va en serio? Pero poco después de conocer al matrimonio de propietario, Sammy y Amy descubren una serie de problemas. ¿Qué os creéis? ¿Que podéis venir aquí y decir ese tipo de cosas? ¡Oh, Dios mío! Sammy, que dirige el comedor, es muy desorganizado. ¡No puedo más! ¡No puedo trabajar! ¡No puedo! Amy lleva a la cocina, pero se niega a escuchar a nadie. Estos raviolis son una mierda. No son una mierda, están deliciosos. No es sorprendente que haya tanto movimiento de empleados. ¡Cathy! ¡Me despido! Y en este restaurante, el cliente nunca tiene razón. ¡Pues que te jodan! ¡Ahora mismo te largas de aquí! Prepárense para ver una colosal y ardua batalla. Si tocas al goyote, ¡lárgate! Con el chef Ramsey enfrentado a dos propietarios desafiantes. ¡La pizza está cruda! ¡Eso no es cierto! Este puede ser el único restaurante... Ni siquiera sé por qué hemos vuelto. ¡Me voy a pasar! ¿Ahora te vas a casa? ...donde el chef Ramsey no tenga más remedio que largarse. ¡He terminado! ¡Todas mis cosas vuelven a su sitio y se acabó! Scottsdale, Arizona. Una zona exclusiva de Phoenix. Aquí se encuentra el Amy's Baking Company, abierto en 2006 por un matrimonio, Sammy y Amy Busaglo. Yo descubrí a una edad muy temprana que tenía mucha pasión y talento para todo lo relacionado con las artes culinarias. Dame la ensalada de pera cuando puedas, querida. De acuerdo. Y en 2006, Sammy invirtió más de un millón de dólares en este restaurante para hacer realidad mi sueño. ¿Puedo abrir? Sí, amor. Estamos preparados, ¿vale? Vamos, chicos. Pero en este negocio del restaurante no es todo de color de rosa. No entiendo todo esto de la sustitución. Hace unos dos años, unos críticos y blogueros escribieron mentiras diciendo que habían probado la comida y era asquerosa. Hijo de perra. Y perdimos una gran cantidad de clientes por su culpa. Esto nos odian. Esto no está nada bueno. Me lo llevaré. La comida tiene muchas deficiencias y ella no se da cuenta. Demasiado ajo, demasiada mantequilla, comida cruda o demasiado hecha. Esto no me convence nada. Si alguien critica algo, Sammy le contesta que ese es el sabor que tiene que tener la comida. Y ni siquiera sabes lo que tiene de malo. Si alguien me dice que la comida de mi esposa no es buena, le digo que se vaya del restaurante y no quiero que vuelva. ¿Es la primera vez que viene? Y la última. Y la última. No vuelva, señora. No solo gritan e insultan a los clientes. Yo les diré que se marchen de aquí si no se lo dice mi esposa. Van todavía más lejos. Se vengan de ellos. Espero que se lo coma. Se lo he hecho muy picante. Espero que... lo siente mal. El cliente no siempre tiene razón. Elija otra pizza o nada. Y yo no estoy aquí para aguantarle mierda a nadie. No voy a permitir que la gente invente mierdas que no son verdad. No te preocupes. No me preocupo, pero no cocino más. Amy está loca. Si me devuelven ese pastel, voy a terminar atacando a alguien. ¿Tan pronto es un osito amoroso? Muchas gracias. Te quiero. Eres una chica estupenda. Como es, cruela débil. Ya no cocino más. No, no, no. Espera, Amy. ¿Por qué? Tiene que ir a la basura. ¿Quieres tomarme el pelo? Desgraciadamente, la mayoría de la gente de Arizona cree que si viene a nuestro restaurante les vamos a gritar, a reñir y a echarlos a la calle. Y nosotros no somos así. Adelante, sí. Siga andando, señor. Siga andando. El chef Ramsey viene a decirle a la gente que la comida de aquí es buena. Váyase, señora, y no vuelvas. Será un placer no verla por aquí. Gracias. Creo que el chef Ramsey perderá el tiempo. Es imposible cambiar a Sammy y Amy. Son un caso perdido. Un día antes de que el chef Ramsey llegara. Si algo está sucio, cambiadlo. Vamos, chicos. Estamos preparados, ¿vale? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Saben ya lo que quieren? La tres quesos con salsa de tomate. De acuerdo. Bien, gracias. De nada. Aunque Miranda es la única camarera que tienen. No puedo usar el ordenador. Él es el único que controla eso. No puede introducir pedidos en el ordenador ni manejar dinero. Los ravioles y después quieren la pizza. Sí, un segundo. Ya sé lo que quieren. El único que puede hacer eso es Sammy. Vale, date prisa. Vente, ya lo sé. Sammy cree que lo hace todo él solo. La 4C. Pero no se da cuenta de que lo que hace es liarlo todo. Quiero otro vino. No puedo trabajar. ¿Otro vino? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo trabajar. Sammy. El vino. Mira cuántos pedidos tengo. Mira cuántos pedidos tengo. ¿Qué quieres? Nada. Vuelve a la cocina. Oh, la, 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 la. Creo que tiene como 30 pedidos en la mano. Con Amy cocinando solo un pedido cada vez. Haremos eso cuando llegue a ese pedido. Los clientes tienen una larga espera por delante. Nunca había esperado tanto una pizza. Pero la única mesa que ha recibido su comida no está satisfecha. ¿Cuál es el problema? La ensalada César está... No sé. Ni siquiera usted sabe detectar el problema. El huevo está... Vale, si viene a disfrutar de la comida, debería saber qué es lo que le gusta comer, señor. Al parecer no sabes lo que te gusta comer. Supongo que no. Vale, Amy. ¿Qué? ¿Puedes hacerme una ensalada de pera en vez de esa ensalada César? ¿En serio? No te preocupes, los he mandado a la mierda. Está en la parte de atrás gritando. A lo mejor no entienden que no sale de una lata. ¿Te burlas de mí? Está blanda. Muy blanda. ¿Qué? Dicen que está bastante cruda. ¿2B? La 2B. Vale, Amy. ¿Qué? La 2B dice que está cruda. Vuelve a meterla en el horno. Sí, se la quemaré. Vale, esto está crudo. La comida que preparamos termina en la basura cuando hay gente que pasa hambre y podría comérsela. Pero esta gente ha decidido venir aquí a complicarme la vida. Llevamos hora y media esperando. Aún no nos han traído la pizza. Están llenos de mierda. No nos han traído la pizza. ¿Qué diré que no lo haga? No nos han traído la pizza, no nos han traído y una mierda. Para los raviolis con pimientos verdes y para la pizza. Están listos, Sammy. Para los, se marchan, me da igual. No pienso pararlo. Amy, para esa mierda. No puedo pararlo, está en el horno. Estamos esperando una pizza. Ahora sale, ahora sale. Ya está. Siempre dice lo mismo, lleva una hora diciendo eso. Míralo, no para de decir dónde está mi pizza. ¿En serio? Mándalo a su casa. Si quiere esperar, espere. Si no quiere, pague lo que ha consumido y váyase a la mierda. ¿Comprende? ¿Entiende? Sammy. He dicho que te vayas, ¿no me has entendido? ¿Esto es una broma? Fuera de aquí, ni una palabra más largo. ¿Se está quedando conmigo? Vete a la mierda. Sammy, ven conmigo. Espero que este sitio se hunda. Calmate. Paga y vete. Que pague el qué, no he tomado nada. Alto, alto, habéis tomado la bebida. Llama a la policía. ¿Esta gente está mal? Llama a la policía. ¿Dónde está Amy? Estoy en el despacho. No llames a la policía, ¿estás loca? ¿Dónde está la pizza? En el horno. Pagado, no salís. Tú, no se te ocurra tocarme. Dios mío. No me toques, no me toques. ¿Crees que estoy de broma? Que te jod... No estoy de broma, que te jod... Llama a la policía. Coge el dinero. No, quiero que pague. Voy a llamar a la policía. Sois una mierda. No, no llames a la policía. Lo sé, pero... Eh, no me toques. Largo de aquí. Eres un mierda. Eres un trozo de mierda. Eres un mariquita. Quiero que no vuelvas por aquí. No vuelvas nunca por aquí, quejica. A la mierda. Sigue andando. Esto es increíble. Mi comida es excelente. ¿Qué os jodan a todos? ¿Creéis que podéis venir aquí y decir esas cosas? ¿Me tomáis el pelo? Esto es ridículo. Nunca he visto nada igual. A continuación, el chef Ramsey llega al Amy's Baking Company. El chef Ramsey, que sabe muy poco de lo ocurrido en el servicio de cenas del día anterior, llega para averiguar por qué el Amy's Baking Company necesita ayuda. Tienen postres. Hola, chef. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Encantado de verte. ¿Cómo te llamas? Soy a mí. ¿Eres el dueño? Soy el dueño, gracias. Vaya, mira esto. Vamos. Mi esposa Amy, sí. ¿Puedo conocer a la señora, por favor? Amy. Sí. Gordon Ramsey quiere conocerte. Quiere saber quién es el chef y quién hace todas estas maravillas. Ven aquí, por favor. Esta es mi esposa Amy. Ven aquí, querida. Hola, encantada. Ven a darle un abrazo. ¿Esto lo has hecho tú? Sí, sí. Increíble. Encantado. Un placer. Lo mismo digo, me alegro de verte. Son extraordinarios. Gracias, eres muy amable. Significa mucho viniendo de ti. ¿Alguno has comprado? No. El restaurante es hermoso. Gracias, y quiero que luego veas mi cocina o antes, si lo prefieres, y me digas lo que piensas de la cocina. Bien, enseñadme la cocina. Vale. Amy, Amy es única. Este es mi dominio. Me habéis despertado la curiosidad. Ven para mí. Gracias, gracias. ¿Quién es el chef? Vale, soy yo. Sí. Alto, espera, espera. Madre mía, tienes suerte. La afortunada soy yo. Él es mi alma gemela y estamos juntos en este negocio. Bien, bien. Y juntos somos fuertes. Tenemos que serlo porque hay muchos acosadores y blogueros en internet que nos odian. Nos enfrentamos a ellos y creo que somos los únicos dueños de restaurante que lo hacen. Y vienen aquí y nos atacan y dicen cosas horribles que no son verdad, porque están acostumbrados a comer patatas fritas de bolsa o a que les den la cena gratis, y nosotros no lo hacemos. Luego hablaremos de las personas que os odian. Bien. Después, sí. ¿Puedo echar un vistazo rápido a la cocina? Por supuesto. Normalmente a los dueños no les gusta que inspeccione la cocina, pero el suelo está reluciente, parece una cancha de baloncesto. Por favor, ve a verlo. Esto parece... ¿Quieres una chaqueta? Esto parece un quirófano. Gracias, gracias. ¿Qué pasa? Mira, fechas, etiquetas, todo está colocado. Vaya, qué gusto. Hola. Esta es Miranda. Ella es Miranda. Soy Miranda. Ella te servirá la encantada. Hola. Encantada, soy Karen. Esta es Christine, es mi ayudante. Christine, ven aquí, querida. ¿Eres la ayudante del chef? Sí. Vamos al comedor. Vale. El restaurante en sí es muy limpio y agradable, pero el problema aquí son Amy y Sammy. El hábito no hace al monje. Empecemos por el principio. ¿Cuánto hace que estáis casados? Casi diez años. ¿Y seguís casados? Nos casamos a los cinco meses de conocernos. Vaya. Recé pidiéndolo a él y Dios me lo envió. Y yo no quería perder el tiempo. Me dijo, se acabó Sammy Hefner. Ya basta, ven conmigo. Él era un playboy en Las Vegas. ¿Eras un playboy en Las Vegas? Bueno, en serio. Lo era. Ni Hugh Hefner tenía mujeres tan guapas como él. Todas sus amiguitas venían a nuestra mesa. Era un mujeriego, pero conmigo no funcionaba eso. Yo lo quiero para mí sola o nada. Cuando nos casamos se acabó. Todo el mundo fuera. Vaya. ¿Tenías experiencia en este negocio? No, ninguna. No, lástima. Soy promotor, construyo casas. Oh. Pero cuando empezó la crisis dije, todavía tengo dinero. ¿Qué quieres que haga con él? Ella me dijo, mi sueño es abrir un restaurante. Yo sentía pasión por esto. Y Dios me dio talento y pensé que era lo único que quería hacer. Esto está buenísimo. Gracias. Y el carnache es fantástico. Gracias. De nada, está muy bueno. Oh. Soy la única que los hace y si yo no estoy, esto no está abierto. Repite eso. ¿Qué? Si yo no estoy aquí o mi esposo no está aquí, no está aquí. Estamos abiertos. Pero... Aquí no funcionamos el uno sin el otro. ¿Me tomáis el pelo? No. Ese no es modo de llevar un negocio. No encontramos personas cualificadas para el trabajo. Llevamos seis años intentando. ¿En Arizona? No, son buenos. No son buenos. Lo hemos intentado. Hemos probado a mucha gente. Esa es nuestra mayor preocupación. Ese es el mayor problema que tengo. Pero no consigo encontrar gente con la que pueda contar. Son sucios, vagos... ¿A cuántas personas habéis probado? Unos cientos. ¿Unos cientos? Sí. Y aparte del tema del personal, ¿qué otros problemas tiene el restaurante? Tengo problemas con clientes que son acosadores online y dicen cosas horribles. ¿Acosadores online? Son acosadores online y escriben cosas que no son ciertas. Eso es internet. Escriben que uso masa comprada, escriben que la comida está congelada, ya lo sé, pero no es verdad. ¿Y cuándo empezó eso? Hace dos años y medio. Vino un tipo y empezó todo ese acoso en internet. Pidí una pizza a Margarita y luego le pregunté, ¿qué tal la pizza? Y me contestó, era pizza congelada. Al día siguiente escribí una crítica. Dios mío, mi esposa se puso... Contraatacamos. ¿Le escribiste a él? Bueno, le... ¿Por qué? Le dije que creía que era un perdedor y un imbécil. No, pero tú le insultaste, ¿entiendes lo que dijo? Lo entiendo, pero él me insultó. Sí, es verdad, empezó él. Y yo contraataqué. No voy a dejar que nadie me ataque o ataque a mi esposo. Eso nada. En este negocio hay que aguantar cosas. Me llamaron Amy la loca porque me enfrenté a ellos y quiero que la gente me respete, que sepa que me he ganado mis galones en la cocina y en la vida. Quiero que me escuchen a mí y no a los acosadores de internet y que acepten mi palabra cuando digo que nuestra comida es buena. Amy, si toda tu comida es tan buena como este postre, te digo... Vas a probar la comida, es buena. Aquí hay algo que no me cuadra. Gracias. ¿Eres un maniático del control? Lo soy. Lo somos. ¿Y Amy? Y Amy es peor. Menuda combinación. Tenemos que clonarnos. Clonarnos. ¿Eso es posible? Sí, he oído que hay sitios que lo hacen. Sí. ¿Tenéis hijos? Tenemos tres hijitos, pero están atrapados en cuerpos de gatos. Sí, son gatos. Nuestros hijitos son gatos. Son toda mi vida, aparte de mi esposo y mi negocio. Hablo felino. Después de veros por primera vez, estáis los dos locos. Lo sé. Voy a probar platos de la carta. Vale. Cocina como lo haces normalmente. Lo haré. Hola. ¿Qué tal, querida? Bien. ¿En el comedor estáis, Amy, y tú solos? Básicamente solo yo. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Un mes y medio. ¿Buenas propinas? No tengo propinas. ¿Cómo has dicho? Cobro por horas. ¿En serio? Debe ser la única camarera de este país... Lo sé. ...que no tiene propinas. ¿Y a dónde van las propinas? Al dueño. ¿Qué? Sí. No puedo creerlo. Lo sé. He intentado decírselo. Vaya. Vale. Bien, gracias. De nada. Sammy. Antes hemos hablado de los problemas con el personal. Acabo de descubrir algo importante. Miranda, la camarera. Sí. ¿No le das sus propinas? No. Sammy. ¿Sí? No te puedes quedar las propinas de la camarera. Pues tráeme gente que haga su trabajo y yo no tenga que intervenir y entonces se pueden quedar todas las propinas. Verás, ya he tomado yo tres pedidos y los he enviado a la... ¿Tú eres el dueño? Yo hago la mayor parte del trabajo. Vaya. Voy a pedir. Vale, te tomaré el pedido. Gracias. ¿Ya sabes por dónde quieres empezar? Sí, lo sé, sí. La pizza de jamón con higo y pera, por favor. Excelente. Y después tomaré una hamburguesa de calidad, medio hecha. Medio hecha, excelente. Por favor. Y también la hamburguesa de salmón al mismo tiempo. Y luego me apetecen unos ñoquis. Toda la pasta es casera, ¿verdad? Sí, pero hoy no hay ñoquis. No son caseros, no hemos tenido tiempo de hacerlos. Vale, pues iré directamente a los raviolis. ¿Cuáles quieres probar? Los de pimiento rojo. Gracias. Gracias. De nada. Empiezo a entender un poco la historia. Vale, Amy. ¿Sí? Este es el pedido del chef. Dios, vale. Creo que cuando el chef Ramsey pruebe mi comida, como chef, podrá decir que Dios ha querido que me dedique a esto. ¿Qué es ese timbre que suena cada dos minutos? Miranda, ¿para qué es ese timbre que hay en la pared? Lo tocamos siempre que tenemos platos sucios y el lavaplatos viene y se lleva los platos de ahí. ¿Y por qué no los recoges tú y los llevas a la cocina? Es la primera vez en mi carrera que un lavaplatos tiene un timbre. Din don. ¿La grande o la pequeña? Pequeña. ¿Y la pizza tres quesos? Ah, la pizza tres quesos. Sammy. ¿Sí? ¿Miranda usa el ordenador? No, no lo usa, aún no. Nadie lo usa, solo lo uso yo. Sí. Pero cuanto antes le enseñes, antes podrás relajarte. No, le enseñaré cuando llegue el momento. Ya le enseñaré. Miranda, ¿has usado alguna vez un sistema POS? Sí, en todos mis trabajos anteriores. En todos los trabajos. ¿Y cuántos trabajos has tenido antes de este? Muchos. Muchos. No necesita entrenamiento, sabe usarlo. Gracias. Ah, es para... Aquí está la pizza. Gracias. Te traeré un plato. La pizza de jamón con higo y pera. Se supone que la masa es buena, pero no está muy crujiente. Es muy, muy dulce. La masa está cruda. Después de tanto esperar... Vaya, está muy dulce, pero ese no es el problema. El problema es que la masa está cruda. Tócala, está cruda. Pastosa. No sé por qué ha salido hoy así, pero normalmente gusta mucho esa pizza. Es muy, muy buena. Yo te digo lo que tengo yo y está cruda, pastosa y blanda, y demasiado dulce. La retiraremos. Devuélvesela a Amy, por favor. Gracias. Por supuesto, sí. Oh, Dios mío, creo que no le ha gustado. ¿Qué tiene de malo? Nada. Creo que Sammy endulza mucho de lo que ocurre en el restaurante para que Amy tenga la impresión de que todo lo que hace está bien, de que todo marcha bien. No te preocupes, no te preocupes, todo va bien. No estoy preocupada, tengo el presentimiento de que va a decir que algo no está bien. Conozco a mi esposa, no acepta las críticas. Moverá la cabeza y dirá, se acabó, me marcho. Te lo contaré todo luego, después. Ahora relájate y haz lo que haces normalmente. Hazlo. Dios mío, me va a dar algo. El chef Ramsay lleva más de una hora sentado a la mesa. Tócala, está cruda. Y hasta el momento solo ha probado una pizza cruda. No le he dicho que no te ha gustado la pizza. ¿No le has dicho que la masa estaba? Aún no, conozco a mi esposa, se pondrá nerviosa. ¿Te da miedo decirle la verdad? ¿Quieres decírselo tú? Ven conmigo. Solo quiero que lo sepa para que tenga cuidado con la siguiente. Oh, lo tendrá, sí, lo tendrá. Además, llevo 75 minutos aquí y hasta ahora solo he probado una pizza cruda. Sé que estás esperando. Voy a empezar a comerme el tique en cualquier momento. Vale, voy a decirle que tienes hambre, ¿vale? Ese dará prisa. De acuerdo. Eso espero. Ya sabes a dónde va eso, ¿vale? Vale. Gracias. Vaya. Queso azul, champiñones, marinados, alioli con ajo, aceite de trufa blanco, trozos crujientes de bacon y pastoso que está lleno de grasa. Jesús. Vamos. Tienen mucho valor para llamar a esto hamburguesa de calidad. Y no está medio hecha. Oh. Es un desastre. Oh, vaya. Esto. Es demasiado complicado. Muy innecesario. Y miren. Es una hamburguesa de mierda. ¿Qué tiene de malo? Es un desastre. Sí, el panecillo. Qué desastre. Vale, me lo llevo. Sí, es muy decepcionante. Estoy hambriento. Me lo llevo. Gracias. ¿Esto es tuyo? Sí, raviolis con pimiento rojo. Gracias. Raviolis con pimiento rojo. Aquí tienes. ¿Cómo va la hamburguesa de salmón? Voy a preguntar. Gracias. ¿Quieres saber cómo va la hamburguesa de salmón? Está en marcha, Miranda. Vale. No hace falta que nos lo recuerdes. Ya lo sabemos, ¿vale? Solo lo he dicho porque me lo ha pedido. Lo sé, pero no hace falta. Sabemos que tiene que salir. ¡Oh, Dios mío! Huele raro. Oh, ahí está mi hamburguesa de salmón. Vaya, gracias, querida. De nada. Por Dios. Dulce picante. ¡Qué desastre! Tiene que ser uno de los platos de raviolis más raros que he visto y probado en toda mi vida. Vaya. No tiene sentido. ¿El qué no tiene sentido? Raviolis dulces... ¿Sí? ...y picantes. Con bacon y maíz. Sazonados con cilantro. ¿Son comprados? Sí, los ravioles, sí. Si me hubieras dicho que eran comprados, no los habría pedido. Ah, vale, vale. No te lo he dicho, no, no, no te lo he dicho. Gracias. Mira esta cosa. Esto es lo que estaba esperando. Y la hamburguesa parece un pastel de salmón o de cangrejo. Está muy hecho. No está bueno, aunque puede que sea bueno para esos tres hijitos, los tres gatos de casa. ¿Quieres que me lleve eso? Por favor, porque es como comer comida seca de gato. ¿Quieres probarla? No, la verdad que no. Vamos. Miau, miau. ¿Amy está ahí? Sí. ¿Quieres ir a la cocina? No. ¿O quieres...? Que salga ella. Vale, se lo diré. Solo un momento. ¿Amy? Sí. Has tardado mucho más de lo que esperaba y había algunos baches en esa comida. ¿Qué clase de baches? ¿Qué es lo que no te ha gustado? Hablaremos de eso luego. Vale. Vale, voy a cambiarme. Vale. Y quiero ver cómo funciona este sitio y luego después de las cenas cubriremos todos los puntos. Pareces decepcionado. Estoy decepcionado. Vale. Pero hablaremos de eso luego. Vale. Sí, por supuesto. Vale. Bien. Para eso estás aquí, claro. Sí. Vale. Gracias. A ti. Esto es para ti. Gracias. Para ti sola. Gracias. Madre mía. Vale. Entra en la cámara frigorífica. Corre. Entra en la cámara. No te preocupes, no es necesario. No estoy preocupada. No temas, tú tienes que hacer... Hazlo, ¿entendido? Haz lo que haces siempre. Pero su opinión me preocupa. Los postres le encantan. Lo sé, lo entiendo. Por favor, hazme un favor. Tú puedes, son buenos. Bien, escuchad, vamos a empezar a prepararnos. Vamos a abrir. ¿Cómo funciona el servicio? ¿Quién hace qué? Christine hace las ensaladas y yo hago las pizzas. Ha habido gente que me ha dicho que nunca había comido una pizza tan buena en su vida. Vaya, mi pizza hoy estaba cruda y le he dicho a tu esposo que te la devolviera y me ha dicho, no puedo hablar con ella ahora. Eso porque sois marido y mujer. Sí. Sí, no sois la gerente y el ayudante del gerente. ¿Por qué no puedes ir a decirle a tu esposa? Porque la conozco muy bien. Cariño, la pizza espabila, por favor, está cruda. No creo que tu pizza estuviera cruda. La he tocado cuando ha salido del horno, igual que hago con todas las demás pizzas y para mí la masa estaba crujiente. Cuando la he cortado estaba crujiente, para mí no estaba cruda. Vale, esa es tu versión, porque tú no la has visto al volver. Y el panecillo de la hamburguesa de ternera estaba pastoso. Queso azul, champiñones marinados, trozos de bacon, aceite de trufa blanco. ¿A quién se le ocurren esas ideas? A mí. Porque algunas cosas no van bien juntas y ahí tienes cuatro. El chef Ramsey me está empezando a hartar con el aceite de trufa blanco y el alioli de ajo. Oh, Dios mío. Habla como si nunca hubiese oído hablar de esos sabores. Nunca he tenido ningún problema con esa hamburguesa, jamás. Porque tu esposo no te lo ha dicho. Y la hamburguesa de salmón era un pastel de pescado dentro de un panecillo seco. ¿Pero el panecillo estaba seco o pastoso? Ese estaba seco, muy seco, seco. Está bueno así. Mucha gente nos dice que está bueno así. Ya estás otra vez. Es inútil que te diga nada porque tú siempre dices, ¿está bien así? Lo que tú digas. ¿Los raviolis, los cocinas congelados? Sí. ¿Sabes lo mejor que puedes hacer con ellos? ¿Qué? Sí, puedo hacerlos yo, claro que puedo. No, retirarlos de la carta. Oh, sí, claro, porque no borro toda la carta. Lo que intento decirte es que... Yo solo quiero... Y luego cierro la puerta. ¿Qué quieres que sirva? Esos raviolis son una mierda, los compras congelados. Eso ya lo sé, pero no son una mierda, están deliciosos. Oh, Dios mío. Y es la primera vez que... ¿Los has probado? No los has probado. Sí, pero no te lo han dicho. He dicho que estaban asquerosos. A la gente le gustan. Nunca he tenido problemas con ellos, pero... A la gente le gustan. Sí, a los clientes genuinos, no a los que nos odian. Vamos, Amy. Raviolis que están en el congelador, Dios mío. ¡Socrilegio! Señoras y señores, dos segundos, por favor. La dueña pretende engañarles sirviéndoles raviolis congelados que se hacen a más de mil kilómetros de aquí. ¿Les importa que yo personalmente los retire de la carta para evitar que coman ustedes mierda? Oh, no, hágalo. Pues retiramos los raviolis. Vale. Respeto demasiado a vuestros clientes. Para engañarlos, ¿se lo dices tú a tu esposa o se lo digo yo? Están sirviendo las cenas y Amy sigue esquivando los problemas. La dueña pretende engañarles sirviéndoles raviolis congelados. Y para convencerla, el chef Ramsey decide investigar un poco con los clientes. ¿Les importa que los saques de la carta? Oh, no, hágalo. ¿Se lo dices tú a tu esposa o se lo digo yo? Se lo digo yo. Gracias. Bien. Escucha. Sí. No habrá más raviolis esta noche, ¿no? Ni más raviolis, ni más hamburguesas, ni más hamburguesas de salmón. Esta noche solo pueden pedir pasteles. ¿Vale? Eso lo hago bien. Todo esto es una idiotez. No sabe aceptar las críticas. ¿A qué se debe eso? Pregúntale a ella. ¿Se lo pregunto? Yo tengo el mismo problema. ¿Sigue esperando algo? ¿Qué es lo que está esperando? Ha pedido la pasta caliente y picante. Sí, la pasta caliente y picante. Sí, ¿tardará mucho? ¿Puedes comprobar la B4 y mirar lo que han pedido? Han pedido pasta rústica. Aquí está. No, no lo tengo. Tú no me lo has dado. Sammy. Sammy. Lo he anotado y te lo he pasado. Oh, ¿estaba aquí? Está justo ahí. ¿Dónde está? Pasta rústica. ¿Lo has dejado aquí? Está bien. 4B. No, 5B. ¿Estás segura? A mí no me cuestiones, Kathy, porque te puedes ir a casa ahora mismo. Perdona. Sammy. Sí, querida. Te agradecería que despidieras a Kathy ahora mismo. No, 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 no. No es preciso. No necesito que se ponga tonta conmigo. Porque había dos más. Ha venido a preguntarme, ¿estás segura? Madre mía, ¿si estoy segura? Es una mierdera. Amy. No voy a hablar contigo en este momento porque tengo que concentrarme con el servicio. Lo haré. No tiene sentido hablar contigo. De nada. Y la pizza. La comida sale de la cocina a paso de caracol. Es horroroso. Y no parece que valga la pena la espera. Se puede llevar también esto. ¿No le gusta? No está bueno. Vale. No se comen la comida, ¿te lo han dicho? No, la camarera no viene a decirme cada vez que hay un cliente que no lame el plato. Amy, esto no lo lame nadie. Ignóralo. Yo ignoro todo lo que está pasando. Basta. Gracias, querida. Disculpa. Esto vuelve de una mesa y va directo a la basura. No les ha gustado. Y si no les ha gustado, ¿qué vamos a hacer al respecto? Esperar, terminamos hoy. La cocina tiene que saberlo. Vale, pues voy a decírselo. Gracias. Vale. Amy, esto es el salmón. No les ha gustado. Para mí es todo mentira, así que me da igual. Lo sé, lo sé, lo sé. Vosotras no sabíais esto porque esa chica, María, ha agarrado el plato y lo iba a tirar. Eso es lo que pasa siempre en este restaurante. No tiene sentido que hable contigo, así que voy a trabajar. Es como una larga pesadilla. Mira, 10 dólares de propina. Sí. Eso está bien para ti. Por supuesto, sí. ¿No crees que las chicas se merecen alguna propina esta noche? No, ellas cobran por horas. ¿Y crees que si voy y les digo a todos los clientes que dejan propina que son para el dueño y no para la camarera, ¿crees que se sorprenderían? Voy a preguntar a esa mesa. Señor, la propina que ha dejado para la camarera, las propinas se las queda el dueño. Eso es horrible. No, 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 vale. No me gusta engañar. Muy bien. ¿Quién narices te crees que eres? Madre mía, Sammy le va a pegar. Estoy harto, estoy hasta la coronilla de vuestra mierda. No hables como un malvado. Pues contesta mi pregunta. El gasto soy yo, no tú. Contesta mi pregunta. Diles a los clientes que las propinas serán para ellas. No, no, no. Tienen que saber que te las quedas tú. Sí. Porque las camareras se las merecen. ¿Quieres hablar conmigo? Sí, quiero hablar. ¿O quieres discutir? Es lo que parece. Yo no quiero discutir. Es lo que parece. Dios mío, vaya chiste. ¿Ya tienen todo su comida? Sí, ya está. Vamos a cerrar la cocina. Creo que, Kathy, tú puedes irte. Sí, estoy hablando contigo, Kathy. Vale. Kathy, escúchame cuando te hablo. No me dejes con la palabra en la boca. Ya no trabajas aquí, ¿vale? No te eches a llorar. Nada de llorar. No, por favor, vamos. No, no, no. ¿Por qué te comportas así? Por favor, vamos. Dios mío, estoy hablando contigo. Es una cría, Amy. Es una cría. Estoy hablando contigo. Me has faltado el respeto toda la noche, Kathy. No te preocupes, por favor. No, no te despides. No te despides. Se va ella, es una maleducada. Esta noche ha venido a la cocina. Yo le he dicho una mesa y me ha preguntado, ¿estás segura? No importa. ¿Eres tú mi jefa? No importa, Kathy, por favor, está mal. No, 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 vamos. Ya no trabaja aquí. Es una víbora venenosa y yo no permito que me falten al respeto en mi restaurante. ¿Qué sabe ella? ¿Quién narices es ella? Una desempleada. Eso es lo que es. Cierra bien la puerta al salir. Esta noche, el chef Ramsey ha visto lo deficientes que son Amy y Sammy a la hora de llevar su negocio. Kathy, ya no trabajas aquí, ¿vale? Incluido el hecho de despedir a Kathy solo por hacer una pregunta. Acabas de despedir a una chica, pero respira hondo y vamos a ver si podemos buscarle alguna solución a esto. Vale. Aunque no lo creas, mi intención es buena. ¿Liegas con la cabeza? Te escucho. Es evidente que no sabes aceptar críticas. ¿A qué se debe eso? ¿De verdad me estás preguntando por qué? Sí, 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 lo... No voy a... No hay que llorar, no quiero que llores. No voy a llorar, Sammy. Estoy intentando hablar y sostener una conversación. Vale, pues... No me dejan hablar. Él intenta ayudar. Nunca. Nadie. Dios mío. Déjame hablar. Yo te dejo, pero tú no me escuchas. Lo sé, pero si te escucho, te escuchamos y... Quiero hablar. Él me ha hecho una pregunta. Lo sé. Lo que cocino suele ser bueno. La gente no me devuelve la comida. El entrenamiento... Tú no lo sabes, Amy. Tú no lo sabes porque la comida que vuelve a la cocina va directamente a la basura. Ahí está el problema. Que tú esquivas el problema. Detrás de ti hay unos postres fantásticos y en tu frigorífico hay unos raviolis que compras congelados y que jamás podrás convencernos ni a los clientes ni a mí de que son buenos. La salsa es deliciosa. Los raviolis creemos que son muy buenos. Lo que yo tengo que combatir es que te has convencido de que todo es bueno. Y no lo es. Mañana quiero que tengas la mente abierta, ¿vale? Tú también, Sammy. Yo no hago promesas que sé que no puedo cumplir. Haré todo lo que esté en mi poder para intentarlo. Todo lo que te digo es la verdad. En este momento es lo que necesitas. Buenas noches. Buenas noches. Después de uno de los días más difíciles que ha tenido jamás en pesadilla en la cocina, el chef Ramsey ha concebido un plan para empezar a darle la vuelta al Amy's Baking Company. Oh, vamos. Pero como Amy y Sammy no están en el restaurante, aprovecha para reunirse con antiguos empleados que se han puesto en contacto con él. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estáis? Bien. Jessica, ¿verdad? Sí, encantada. Lo mismo digo. Henry, encantado. En primer lugar, Jessica, ¿cuál era tu trabajo? Me contrataron como ayudante de cocina. Sammy me dijo que no le gustaba la gente que íbamos a escuelas de cocina porque pensaba que no aprendíamos nada. Y solo me permitía servir vasos de agua. Así que trabajé en el comedor unos meses y tuve que suplicar que me dejaran entrar en la cocina. Increíble. ¿Y Henry? Yo era ayudante de camarero. ¿Cuánto hace que estuviste allí? Un poco más de un mes. ¿Y qué fue lo que viste en el comedor? Él siempre estaba de mal humor todo el rato. Nunca lo he visto de buen humor. No sabe encajar las quejas de un modo profesional y hay muchas quejas. Incluso un día me hizo lavarle el coche. ¿Qué? Eso fue lo más ridículo que hice por él. Siempre se estaban gritando mutuamente. En el año y medio que estuve aquí vi al menos 50 personas diferentes. ¿50? El personal cambiaba muy a menudo. Ya, ¿qué pasa cuando los clientes se quejan de la comida? Les dicen que se equivocan. Dicen, no, tenemos la mejor comida del país, usted está equivocado. Ha habido veces en las que han servido salmón crudo y se lo han devuelto pidiéndoles que lo cocinen un poco más. Y ellos han dicho, usted no sabe comer, no sabe lo que hace. Madre mía. Así está perfecto. Es obvio que usted no se entera. Allí el cliente siempre está equivocado. Eso es de locos. Es porque ellos no saben cómo llevar un restaurante. No sé lo que pasa, pero los dos creen que el mundo entero va a por ellos. Chicos, os agradezco la información. No es nada. Habéis sido de gran ayuda, os agradezco la sinceridad. Por supuesto. Deseadme suerte, la necesito. Sí, buena suerte. Espero que puedas ayudarles. Dios os bendiga, gracias. Vaya, de mal en peor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Sammy. Hoy es un nuevo día. Sí, eso espero. Ahora no pareces muy contento. Estoy agotado. ¿Cansado? Es todo... Sí, nunca había tenido una experiencia así. Yo tampoco había tenido una experiencia así. Queremos aclarar algunas cosas. Por favor, nos sentamos. Para que no haya hostilidad, por supuesto. Sentémonos, aclaremos algunas cosas. ¿Qué queréis clarificar? Lo que me molestó a mí fueron los comentarios que me hiciste anoche cuando intentaba concentrarme en la comida. Vayamos paso a paso y vamos a ser abiertos y sinceros. Sí, vale, adelante. Porque para mí se trataba de desvelar la verdad. Cuando me dicen que los raviolis son frescos y no... Yo no te dije eso. ¿Puedo terminar? Perdona, cuando tu esposo me dijo que los raviolis eran frescos, los pedí y eran asquerosos y no eran frescos. Y si tú quieres seguir engañando a los clientes, sirviéndoles raviolis frescos falsos, ellos tienen que saber la verdad. Yo nunca dije que fueran... Dejá de hablar, Amy. Dejá de hablar, Amy. Tú quieres discutir. Pero no estás dispuesta a entender que estoy aquí para mostrarte lo que está bien y no puedes aceptarlo. Sí puedo. Estoy preparada para eso. No tengo problemas con la comida. Te hablé de la hamburguesa. Te negaste a escuchar. No es verdad. Te pregunté que tenía de malo. Tú sales con una excusa... Yo no dejaba de preguntarte lo que tenía de malo. Te lo dije. Y tú no me dabas ninguna razón. El parecido de la hamburguesa de ternera estaba pastoso. Nunca he tenido problemas con esa hamburguesa. Nunca. Dijiste que la hamburguesa de salmón estaba seca pero pastosa. ¿Estaba seca o pastosa? ¿Cuál de las dos? Paso a paso. Ahora estás confusa. Yo no estoy confuso cuando hablamos de comida. Oye, el modo en que le gritaste anoche a esa chica... ¿Tú dejarías que alguien entrara en tu restaurante, en tu cocina y te hablara como me habló esa chica anoche? ¿Lo dejarías? Sí. ¿Crees que vamos a permitir que nos pongan una pistola en la cabeza y dejar que hagan lo que quieran con nosotros? Solo te pregunto, ¿estás segura? No, lo hizo faltándome el respeto. Una falta de respeto, dijo. ¿Estás segura? 4B. ¿Estás segura? No me cuestiones, Kathy, porque te vas a casa ahora mismo. No, no es verdad. Vale. Ahora estás exagerando otra vez. Está bien. Pero tú la culpas a ella y culpas a los clientes que esperaban comida buena debido al error de tu esposo. Pero vamos a olvidar eso hoy. Bien. Vamos a empezar. Si seguimos con el programa, vamos a empezar de cero. Quiero olvidar la palabra programa. Para mí esto no es un programa. Bueno, no sé cómo lo llamas tú. Esto es un restaurante que está en crisis con una dueña ilusa que no sabe aceptar críticas. Así que os diré la verdad. Esta mañana he hablado con Jessica y Henry y me han contado cosas horribles. Por ejemplo... ¿Cómo tratáis a los empleados? Tuvieron que limpiar un coche en pleno servicio de comidas porque el jefe quería que le lavaran el coche. Y os vieron despedir a más de 50 personas en ese periodo de tiempo. ¿De verdad? ¿50 empleados? 50 empleados. ¿Estás diciendo que he despedido a 50 personas desde que Jessica vino aquí? ¿Estás diciendo eso? Ya empiezas otra vez. ¿Puedes demostrármelo? ¿50 empleados? Eso es porque dices mentiras. ¿No habéis despedido a más de 50 empleados? Estaba equivocada. ¿100? No puede que más de 100. Sí, no solo 50. O sea que las estadísticas son aún peores de lo que me dijeron. Sí, sí, son peores, sí. ¿Quieres decírselo a tu esposa? Porque creo que no lo sabe. Tengo que beber agua, disculpadme. ¿Ya huyes otra vez? Ayer no comí ni bebí. No comí ni bebí. Y tengo que beber agua. Por Dios. ¿También me vas a atacar por querer un vaso de agua? Dios mío. Ni siquiera sé por qué hemos vuelto aquí. Me voy a casa. Esta mañana el chef Ramsey ha llegado con un plan para darle la vuelta al restaurante. Pero los dueños querían aclarar algunos temas. Tú quieres discutir. Pero no estás dispuesta a entender que estoy aquí para mostrarte lo que está bien. Desgraciadamente todavía no están dispuestos a oír lo que el chef Ramsey tiene que decir. Disculpadme. ¿Ya huyes otra vez? Necesito agua. Ayer no comí ni bebí, ni comí ni bebí. Y tengo que beber agua, por Dios. ¿Ahora me vas a atacar también por beber agua? Ni siquiera sé por qué hemos vuelto aquí. Me voy a casa. ¿Ahora te vas a casa? Todo esto es una patraña. Nadie me escucha. ¿Ahora hacen caso a Jessica? Dios mío, esto es increíble. Esta gente es increíble. Ya estoy harta. No he venido aquí a que me insulten en mi propio restaurante. Quiero irme a casa. Cálmate, Amy. No te pongas nerviosa, tranquila. Lo único que hemos hecho, lo único que ha pasado es que nos han atacado. ¿Atacado? Atacado. ¿Por qué te comportas así? Porque me siento insultada. Ayer me insultaste de palabra y yo me mordí la lengua. No te dije la verdad. Yo no te dije la verdad. Anoche nos interrumpiste. ¿Cómo iba a concentrarme si tú me estabas distrayendo cuando estabas aquí hablando con mi esposo? ¿Y lo que preparaste para mí? ¿Qué pasa con lo que preparé para ti? ¿Quién te interrumpió entonces? Todos. ¿De qué estás hablando? ¿Otra vez culpando a todo el mundo? Hago lo posible porque no cierre nuestro restaurante porque no podemos encontrar personas cualificadas. Llama a Miranda y a Kathy y a Jessica. Tráelas aquí. Y déjame ver cómo trabajan. No volverán aquí. ¿Quieres hacer eso? Por supuesto. ¿Sabes qué? Te tienen miedo. Me tienen miedo. Y están avergonzadas. Pero desgraciadamente tú te has convencido a ti misma en tu pequeño mundo de Amy de que todo lo que cocinas, tocas y hueles es perfecto. No es cierto. ¿Qué? ¿Estoy discutiendo contigo? Me encanta. La yuli de ajo va de maravilla con el aceite de trufa blanco. Deja que te enseñe críticas. ¿Puedo enseñarte críticas? Tengo cientos que son excelentes y no las escribimos nosotros. Son de clientes. No. Críticas buenas de clientes de verdad que nos han apoyado a diferencia de ti. Estás atacando mi negocio y mi vida. Y estoy contando los problemas. Esto es mi vida. Yo vivo esta vida todos los días. Tú no me estás contando los problemas. Tú dices que soy una ilusa, que soy esto, que soy lo otro. Por favor. ¿Podemos hablar de lo que hemos venido a hablar? No, déjame terminar. Yo quiero que termine. Quiero oírlo. Tú me dijiste que serías sincero. Siempre soy sincero. ¿Y los problemas que has tenido y de los que no puedes hablarle a tu esposa? Los problemas de que ella no acepta las críticas, los problemas que tienes... Está bien. No tengo problemas en admitir eso. Vaya. Creo que tú no tienes arreglo. Vale. Pues entonces acabemos el programa. Si crees que no tengo arreglo, no hay esperanza. Vamos. Vamos. Es Navidad. Vámonos a casa. Vale. Yo no puedo ayudar a gente que no se puede ayudar a sí misma y que no puede aceptar ni la más mínima crítica. Y si no estás dispuesta a cambiar, no me voy a poner a discutir ni a gritar. Di lo que quieras. Pero esto no es normal. Y no es normal que un restaurante despida a tantos empleados. No es normal que una cocina tan pequeña tenga 65 platos en la carta. Y no es normal el nivel de hostilidad que habéis creado en este restaurante y fuera de aquí. Tenéis derecho a llevar vuestro negocio como queráis. Y yo tengo derecho a hacer lo correcto. Y lo correcto para mí es salir de aquí. Buena suerte. Vaya. Esto es bueno. Eso es lo que querías. No quiero tomar parte en esta patraña. Cuántas tonterías. ¿Puede quitarme esto? No necesitamos su ayuda. Y puede que él lo sepa. Hay que retirarlo todo. Y ahora se ha ido, se ha marchado. Él seguirá con su vida y Sam y yo seguiremos con la nuestra. Por fin ha ocurrido. Después de casi 100 programas de pesadilla en la cocina, he conocido a dos propietarios a los que no he podido ayudar. Y no ha sido porque no quisiera, ha sido porque son incapaces de escuchar. Y en un corto periodo de tiempo han conseguido cabrear a la comunidad y despedir a más de 100 empleados en un año. Sam y Amy siguen culpando a los demás, pero su mayor problema son ellos mismos. Y sé positivamente que cualquier cambio que yo pudiera hacer no sería duradero. Y por eso he decidido hacer algo que no he hecho nunca. Es una gran lástima. ¡Suscríbete al canal!